Hola chicos, ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a jugar a Mongo. Esto, esto lo voy a hacer ahorita a los gamers o a los jugadores o a los que todavía no han aprendido a jugar a Mongo. Ahorita se los vamos a enseñar. Esperen que voy a coger un poco la cámara para que así puedan ver mejor. Y vamos a darle. Primero vamos con Mira H. Les voy a dejar en este video el link para que puedan descargar este gran mod. Está súper chistísimo, se los recomiendo. A ver, ahorita les voy a enseñar cómo hacer las tareas completamente. Y lo que vamos a hacer es esto. Hacer las tareas tienen que aprender de que tienen que darle al use. Solo está aquí y aquí lo que diga la tarea lo que tenemos que hacer. Tenemos que prender la tarjeta y luego pasarla y ya. Ya atendieron, pero si no la paso a tiempo, si no la paso a la primera, significa que tienen que hacerlo varias veces. Entonces, esperen. Ahí está habiendo algo. Entonces, ya entendieron cómo hacer las tareas. Otras tareas que también están y esta, la que tenemos que hacer es la nave de espion. Y bueno, esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, este, cómo, este, cómo completamente, cómo, cómo es la indicación de ser tripulante. Lo que debes de hacer es ver o espiar a una parte. Estar espiando, como que estar aquí, espiando a la persona a quien va a matar a alguien. Si una puerta se cierra y ves que hay una persona adentro, espera que te abra la puerta y ves el que está vivo. Y el que ves que está muerto, el que ves que está muerto, tienes que reportarlo. Entonces, lo que debes de hacer, tripulantes también, es ver las cámaras. Lo pueden hacer los impostores, pero debes de hacerlo también tú. A ver, si no se encuentra nada, significa que corre. Pero si ves a una persona que está junto a ti y cierra las puertas, y ya justo cierra las puertas, significa que es el impostor y tienes que ir a darle el botón. Y les digo cuál es el botón. Es acá en esta parte. El botón es acá. Es esto. Y esto, nada más le clicas a lo rojo, no debes de cliquearle a otra cosa. Y aquí le das al botón para poder discutir con las personas. Y aquí, en la parte de acá al ladito, es donde puedes escribir. Y entonces, nada más le das a la parte blanca, si tienes celular o tablet o iPad, o iPad, o los que tengan iPad, o tablet, así ya van a poder. Y quiero, es que con esto, aquí es para ver. Y para votar, lo que debes de hacer es darle a uno, y si piensas de que este no, le das a la X, y si le das al cheque, es el que le van a votar. Pero si no votan, lo que va a decir es de que nadie fue funado, inyectado, empate. Pero garcas restantes. Bueno, no sé qué significa garcas. Bueno, a lo que estamos viendo ahorita, es de que ahora vamos a iniciar a lo que es, vamos a ponernos de impostores, y para ser impostores. Lo que tenemos que hacer, es de que si encontramos una persona sola, y no hay nadie cerca, lo que debes de hacer es como que cerrar las puertas. Pero si no hay puerta en ese lugar, lo matas, y luego te metes a la alcantarilla, y te vas corriendo. Para que así no se descubran los tripulantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es que no sospechen de ti, ninguna vez. Que no deben de sospechar absolutamente nadie. Entonces, si tú veas a un lugar que hay una persona, pero hay seis puertas, a ver, vamos a aprovechar a hacer eso. Vaya, si estás en reactor, entonces, ah, no, en reactor no, en reactor no hay puerta, en reactor no hay puerta. Si está en cámara, si no hay nadie, cierras la zona de cámaras, y lo que debes de hacer rápidamente es esto. Mátalo, y córrete rápido antes de que se abra la puerta. Porque miren, hay tiempo para la puerta. Y si una persona está en teoría, y te faltan más segundos para matarla, no te preocupes. Lo que debes de hacer es, despejar la alcantarilla, irte para acá, y ir rápido hasta acá arriba. Y tienes que hacer, cerrar las puertas de cafetería, para que así matarla, bajarla, y luego hay que meternos acá, y salir en otra parte para que llegan de que tú ya vas, como que, saliendo de esta parte. Ahora, ya entendieron la dinámica de impostor, de cerrar las puertas, pero si no eres experta en este lugar, se lo puede decir otra vez, debes de matarlo y correrse en la alcantarilla. Y venir hasta acá abajo, o puedes ir a otra parte. Entonces, lo que estamos viendo es, entonces, ahora vamos con la temática de los taboteajes, que es oxígeno. Si ustedes apretar el oxígeno, y vemos de que lo que sucede, es de que se abusta la función. Tienes que reparar. Si en el lugar donde mataste, está la zona, no debes de estar ahí. Ya ves de este lugar, donde no haya un cuerpo, porque si no van a pensar que eres tú. Y ya vieron de que si se acaba el oxígeno, sale este mensajito, y significa de que como que el impostor ya hubiera ganado. Vamos con el siguiente saboteaje. Esperen que nos carguen esto, el saboteaje. Un ratito vamos a explorar el mapa hasta que se nos cargue lo del saboteaje. Ya vieron que hay un Fall Guys de aquí, botellas flotando, una bolsa con un huesillo, una bolsa con un huesillo, confetis, papel, y aquí parecen como que han hecho un ritual. Y ya vieron que en este botón que se ven, si hay una persona cerca no te metas aquí, no le vayas a dar clickear. Porque si no van a desinteres en el impostor, entonces no lo vayas a hacer nunca. ¿Entendiste? Ahora vamos con la temática de otro saboteaje que es el en comunicaciones. Comunicaciones es otro, es otro como que se ve. Es otro saboteaje. Comunicaciones es otro, es otro como que se ve. ¿Se entendieron? Pero ahorita me voy a salir porque no pude arreglar el saboteaje. No pude arreglar el saboteaje porque no me voy a salir de la partida. Vamos a cambiarnos otra vez ahí. A mí me gusta un poco arreglar el saboteaje. Entonces vamos allá. Lo que tenemos que hacer ahora es que los siguientes saboteajes es la electricidad. Que es para que... Y esta electricidad te da mucha suerte porque los tripulantes no pueden ver, pero los impostores se pueden ver claramente. Y puedes matar a alguien en frente de toda la persona. Mientras... Van a decir skip o van a decir quien piensa que es. Entonces por eso. Sirve de mucho este de electricidad. Vamos a arreglar la electricidad. Hoy se los juro que hoy les dejo el link en la descripción para este nuevo mapa. Y los que ustedes ya han jugado a mongos, si quieren un millón de sombreritos, tienes suerte. Porque en esta nueva versión ya tienes todo desbloqueado. Se los voy a dejar el link en la descripción. Ahorita vamos con un saboteaje que todavía me falta. Que es el último que tenemos que faltan a ganar. Es reactor. Y este es uno de los saboteajes que sí sirve. Porque si hay una persona haciendo una tarea. Esto... O está viendo como que las cámaras. Vete. Y hay unas dos personas allá. Corre este de rápido y ya matarla. Y entonces ya puedes ya... Este... Ganar la partida. Si quedan nada más tres personas y tú eres la cuarta. Hay una persona que está en reactor. Y significa que hay una persona que está en reactor. A ver. Ya entendieron la temática para jugar a mongos. Completamente con personas en privado. Ahora vamos a cómo jugar en privado. Lo que hay que hacer primero es crear una partida. Si tú vas a jugar con amigos, debes de dejarla en privada y mandarles el código. O si quieres jugar con una persona de todo el mundo, lo que debes de hacer es dejarla en público. Y puedes elegir cualquier zona que quieras. Si quieres un impostor, dos impostores, tres impostores. Si quieres, mira, Chacu, Polus, The Skills. Y puedes elegir el número de personas que quieras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí nada más te dejará de dos impostores con siete, ocho, nueve personas. Pero si le dejas de tres, nada más esto. Pero para hacerla, necesitaré ayuda de mi papá. Ahorita necesito la ayuda de él. Entonces vamos a esperar a cómo hacerle la cosa. Entonces, nada más esperan unos minutos. Si quieres jugar con amigos, nada más mandales el código y el tesoro. Como ya vieron, lo que estoy haciendo es súper fácil y súper divertido. Entonces, vamos a esperar unos minutos. Porque las personas que a veces ponen el código incorrecto, lo que hacen es meterse en una partida. Y eso es lo que me pasó a mí un día. Entonces, vamos a hacerle un poquito, pasen un talabongo y le pongan el código. Y entonces, vamos a esperar a que él se meta. Ya entendieron de que tienen que dejarlo en privado y quieren jugar con tus amigos. Pero si lo ponen en público, lo que va a hacer es de que se metan personas de todo el mundo. Entonces, voy a entender la temática de ponerlo en privado y en público. Para meterte a una sala, lo que debes de poner es de que tú eres un amigo de una persona y te mandó el código. Tienes que poner el código como que te le dé el que te dijo el código. El que te dijo el código. Ahí tienes que poner el código de la persona que te mandó el código. Y aquí te vamos a meter a una partida. Así con el código de tu mejor amigo que te la mandó. Ahora vamos a buscar partida. Para buscar partida, debes de meterte donde dice partida, buscar. Donde buscar partida. Pero si todavía tienes en inglés, nada más dale aquí en el medio y te va a buscar partida. Y nada más que le expliques a una, a veces no te va a meter a una. Pero así ya puedas meterte a una partida. Pum, con personas, no con dummies. Ahora vamos con la temática de jugar en local. Local, para jugar en local no es tan gracia como te debe. Local, a veces local no le gusta jugar tanto a las personas. Porque es nada más para jugar con amigos cercanos. Entonces ya entendieron. Entonces es nada más para jugar con esas personas y entonces ya entendieron. Entonces ahorita ya que estamos viendo esto. Ya entendieron como hacer partida en local. Ya entendieron como hacer las cosas de Amonguillos. Y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal. Y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que voy a estar subiendo. O tal vez haga un directo en vivo que tú todavía no te lo debes de perder. Entonces adiós chicos. Adiós. Adiós.